Música El clavo de un español Que me daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y a su negra le pegó Y a su negra le pegó Como le cansaba un sabor Y a su negra le pegó A su negra le pegó No hay negra le pegó Cuando ustedes vengan a Veracruz Algo de lo que pueden hacer es subirse al tranvía Cuesta 60 pesos Y les da un recorrido por diferentes lugares A lo que ustedes dan cuenta Se hay una gran fila ahorita en el que yo me encuentro En este lugar Por ahí está un mono jarocho Allá arriba Y por 60 pesos igual pueden ir a varias partes Del centro histórico Dice que iba a lo arte de Santiago Trambía, Parque Zamora Bueno en fin Hay 20 puntos en los cuales ustedes pueden asistir En el tranvía Y tiene un costo de 60 pesos Les decía Y pues esa es toda la fila Wow Creo que no nos va a dar chance de poder subirnos Sin embargo pues Y nada más Chido Veracruz Está toda la parte aquí arriba Ah, ahí hay otro Ahí hay otro de que lado En el que también ustedes pueden checar Pueden verlo Wow Está muy bien Mira además la fila Para poder entrar a la parroquia Que es el café típico Wow 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 Ok Pues como nos damos cuenta La vida nocturna en Veracruz ¿Qué? Arreglame mi video Wow, este es otro tranvía Que nos lleva también a diferentes puntos Este es el Piojito, tranvía favorito Y pues se dan cuenta que también está muy adornado Pero miren nada más la fila de personas Para poder Wow, wow, que impresionante El montón de gente que está visitando De turistas Ah, ya viene otro, otro tranvía Como que se dan muchos tranvías aquí nocturnos Que es lo que nos damos cuenta Y pues, ¿en cuánto? 50 recorridos, mi amor Eso, y ahí va la fila para que le toque usted arriba ¡Cállese y tome mi dinero! Ah, ok, va, gracias Dale, mi amor Gracias, bueno, nos dieron que es 50 pesos Este, un precio bastante accesible Y considerable Y considerable ¡Vamos! La Banda de Salva ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 con esa línea. Mira, esa sí. A ver, a ver. No, este tiene que andar así. A ver. Pero para arriba. Te vieron el que no pide la logra. No, sí sirve. Porque según me lo habían respondido. A ver. La tercera es la vencida. Pero a ti me le... Ya lo rompí. Y no tenía garantía. Sí. Vamos a probar un bolobán. Sí, bolobán. ¿Qué es lo típico? Como típico, ¿verdad? Aquí. ¿Como un pasto o algo así? Algo así, parecido a un pasté. ¿En cuánto están? En 20. Hay de jaiba, tú, un pollo, chorizo de queso, famo con queso, piña. A ver. Vamos a comernos un bolobán. Este es el pavo. Este es el pavo? No. Es la no sencilla, normal. El de pavo. Wow. Este es un hot dog de aquí, cerca del malecón de Paracruz. hierro de pavo el pregunto este de quien es wow este es mi gran otote este chicharrón se le pone todo lo de aquí piña, champiñones le puedo poner wow vamos a ponerlo a nuestro hot dog a ver vamos a ponerle unos chicharroncitos vamos a ponerle un poquito de piñita hay lo de piña sé que a mucha gente no le encanta la piña pero a mi si pero a mi ni se le puede poner nada porque miren nada más como se se este es el clauso piña hay que no sabe ni que rollo ya va a ser que vino está chidísimo bueno amigos familia Casulliver hasta aquí el video de hoy pues que tal se la pasaron en esta épica aventura que nos dimos aquí caminando en la vida conociendo un poquito de la vida nocturna de aquí de Veracruz y caminando conociendo un poquito de los festivales de lo que hacen en el Zócalo y pues en la explanada que está súper chido y como se dan cuenta pues ya casi no hay gente ya es la madrugada 4 de la mañana casi amanece na obvio no no es cierto obvio no no es cierto no es más temprano son como las 12 pero ya nos vamos vamos a Loxo fuimos a Loxo a comprar víveres y pues este ya hasta aquí el video de hoy denle pulgar arriba comparto con tus amigos y la típica que ya se la saben saben lo que tienen que hacer en cada video y bueno nos vemos hasta la próxima familia Casolivers síguele mira es que dice que puedes pasar mira ve checa eh tienes 22 segundos para pasar es que perdónalo ¿no hace rato? perdónalo porque en su rancho no hay semáforos ah bueno si hay uno en el buleo afuera de la carretera me desuscribo ok bueno nos vemos hasta la próxima bye